¿Qué tal amigas y amigos de Trasambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con la moceógrafa Libier Jara García, quien estuvo aquí en San Luis Potosí, para compartir parte de estos conocimientos en los museógrafos, no solamente de San Luis Potosí, sino de otros estados de la República. Sobre esta visita aquí a San Luis Potosí, museógrafa Libier Jara, ¿qué nos puede comentar? Bueno, estamos aquí cerrando el día de hoy el curso nacional de profesionalización de museos, que se llevó a cabo esta semana, y aquí en la sede fue Cineteca, nos recibió la ciudad de San Luis, bueno, todo el personal de museos, que muy entusiasta se inscribió al curso, y también vinieron participantes de otros estados. Lo que hicimos fue, bueno, una dinámica toda la semana, en la que estuvimos actualizando contenidos, hablando de técnicas novedosas de montaje, pues de las problemáticas en común que comparten en los museos, los compañeros museógrafos, y bueno, pues algunas soluciones para trabajar en ello. Con respecto a la participación de los asistentes, ¿qué nos puede detallar? ¿Qué es lo que pudieron abordar durante el curso? ¿Qué nos pasa? Entramos a los museos y nos imaginamos que son estos lugares muy tranquilos, donde de repente no pasa nada, parece todo muy estático, pero atrás de los museos se trabaja mucho para llevar las exposiciones, para plantear los contenidos, dar las visitas guiadas, entonces el equipo de los museos, a veces los museógrafos, los administradores, el personal de servicios educativos, está ahí detrás, haciendo el engranaje de todo este proceso. Entonces, bueno, es común que, por ejemplo, en los viajes de colecciones hay requerimientos especiales, hay que estar al tanto de qué se tiene que hacer, qué no, para que las colecciones no sufran ningún daño, tanto en el traslado como en el montaje, por ejemplo. Y ya en la parte de diseño museográfico, bueno, pues hay herramientas que se pueden utilizar para que el discurso sea muy claro, para que el visitante se la pase bien, para que la experiencia sea grata y después quieran regresar. Sobre los museos que hay en México, con su experiencia, ¿qué nos puede comentar con respecto a cuáles tienen las exposiciones más atractivas para el usuario? Bueno, mira, nos pasa que ya que nos dedicamos a esto, luego perdemos ese encanto por ir a los museos y ya traemos el ojo, ¿no? De repente es difícil, pero es importante también ponernos en la posición del visitante y ver qué es lo primero que lee, ¿no? Cómo es el recorrido, qué le dicen las piezas, lo que está expuesto, cómo se porta el personal del museo hacia el visitante también. Entonces, bueno, pues los museos, mira, no me gustaría hablar de un caso específico porque conociéndolo sé que cada uno hace un esfuerzo muy importante por mantener sus contenidos al día, sus colecciones expuestas y sé que lo complicado que es, ¿no? Por eso, pero ahí vamos apuntalando y creo que esfuerzos como este, el del curso, lo que intentan es tener un lenguaje en común entre todos los museos para que diferentes colegas de muchas latitudes se encuentren, hagan red, puedan intercambiar soluciones y problemas y entonces unos y otros apoyarse. Bueno, esta fue una charla con la museógrafa Libier Jara García quien nos compartió algunos detalles de esta participación que tuvo aquí en San Luis Potosí por parte del INBA para impartir este curso de museografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!